¡Fuera de mi camino! Tucker, Tucker, de consellona... de consellona a ida, Tucker. Dick, ¿la tienes? Sí, sí, la he encontrado. Va a dar camino. Espera, ¿ya viene? Solo. Bueno, se ha llevado una de las motos de los Ocupas, ¿no? Me dijo que sabría encontrar en el camino. Mira, no quería mi ayuda. Ah, joder, Dick. Deberías haberla traído. A ver, Tucker, ¿por qué...? ¿Es que pasa algo? Vamos, ¿por qué razón ella no iba a querer volver? No, no, claro que no. Es que una niña como Rose no tiene ni puñetera idea de lo que hay ahí fuera. Bueno, no sé, Doug. Igual la tiene. Corto. Dick, gracias a Dios. Tienes que ir a por él. Se está escapando. ¿Ira por quién, Doug? Relaja. Es Rose. Ya lo conoces. Solía ir con Leon y Álvarez, pero me fiaba de él. Y no deberías. No. Ha cogido las medicinas y se ha ido hacia el norte. Mis chicos lo han perdido por Merion Forbes. Vale, veré si consigo localizarlo. No. ¡Lo ha cogido! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Vale... ¿Dónde...? Te tengo ¡Taker! Lo he visto y parecía... Como... Si estuviera esperando a alguien Dick, ¡Que no se te escape! ¡Lo quiero vivo! ¿Qué coño? ¡Tucker! ¿Vivo? Hemos visto que faltan más cosas. Quiero que nos diga dónde las tiene. Vale, joder, vale. Veré qué puedo hacer. Venga, Roach. ¿A dónde vas? ¡Sigo aquí, hijo de puta! Bien, vale. Por las malas, entonces. Roach, para. Solo quiero hablar. Sí. ¿Tucker te envía para hablar? Bueno, sí. Joder, si quisiera matarte, estarías muerto. Ni una mierda. Sé lo que hiciste con Leon y Álvarez. No se te escape, Dick. Roach. ¿Llegas tarde o algo? ¿A dónde vas? Vente a la mierda, señor. ¿Me han herido? Vente ahí. ¿Qué? ¡Vente ahí! ¡No se escape! ¡No se nos falta de Adel! ¡Mártalo! 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 ¡No, no! No pudiera matarlo, pero no. ¡Mártalo! 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 ¡Vamos, joder! ¡Mártalo! 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 ¡Sí! ¡He de acabar de caramelizar este sol mismo! ¡Te tengo, hijo de puta! ¡Hola, Roach! ¿Qué tal, colega? ¿Ves? Te dije que no iba a matarte. Dick, no. No, yo no he hecho nada. No, eso no es lo que dice Tucker. Cuando Leon y Álvarez se alargaron con las medicinas, se les olvidó darte tu parte. ¿Es eso? Dick, no. No, no, no. Cuéntame qué estabas pensando, tío. Quiero entenderlo. ¿Tú cogiste lo que quedaba mientras la vieja no miraba? Dick, no llevo nada, ¿vale? ¡Regístreme! Registrarte no es mi trabajo. Eso se lo dejo al Kai. ¡Eh, Tak! Lo tengo. Apunta a estas colgadas y que al Kai envíe. Sé lo que le hiciste a Leon, ¿eh, Dick? ¡Está bien! Por favor, tío. ¿Tienen mis medicinas? Dick, no. Por favor, no. Hemos viajado juntos. Tú y yo éramos colegas. Corto. Por favor, por favor. No quiero morir. No me dejes aquí. ¿Sabes dónde encontrar un zándere? ¡No me jodas! ¡No me jodas! La niña que llevé. Quiero ver cómo animarla. Dijo que tenía uno. No sé, prueba en la tienda de regalos del cráter de Belknap o en Merion Forks. Sí, vale. Gracias. Allá va. Dickon St. John, aquí hay The Taker. Al Kai quería que te dijera que el campamento te agradece todos los suministros que has traído. La ayuda nunca es obvio. Bien. Puedo arreglarlo. Bien.